Nos atravesó como si nada Cohetes, calibre 50, ni un rascuño ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento Y si no salimos de aquí, nosotros también lo haremos, señor ¿Marín le han dado? No, no, señor Entonces escuche El jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre Que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar Ya pueden ir calmándose, porque van a ir con él ¿Qué hay de les cara? Ya lo hemos hecho en las simulaciones, son duros, pero no invencibles Quédense con el jefe maestro, él sabrá qué hacer Sí, señor, sargento Gracias por el tanque, él nunca me regala nada Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh no! ¡Hay más! ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Cuidado! 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 ¡Oh ya ven! ¡Escopi la de tu venisa! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Escopi se ha eliminado! ¡Problemas, hermano! ¡Otro contacto! Si hasta parece duro. ¡Ojos abiertos! ¡Es uno que va a morrer, peón! ¡Tenemos un Ghost! ¡Tengo costil! ¡Aquí viene! ¡Efe! ¡Somos del mismo equipo! ¡Efe! ¡Efe! ¡Ojo! Menudo recibimiento Tengo otro tiro ¡No! ¡Sinco! ¡Tiene problemas con paz! ¡No! 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 ¡Ya lo veremos! ¡Venga, se venga! ¡Venga, se venga! ¡Ayuda con el arma, jefe! ¡Esto se ve muy doloroso! ¡Esto se ha dematiado! Hay varios marines atrapados. Concéntrate en los raids, son los más peligrosos. ¡Marcel! ¡No! 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 zent ¡Suscríbete! 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 Cuando pedí refuerzos, no creí que enviaran un Spartan. ¡Tenemos problemas! ¡Muy bien! Ya estamos de mierda hasta arriba y eso no es bueno. ¡Marín! ¿Le he dado permiso para lloriquear? ¡Me parece que no va a parar! ¡Agáchense! ¡Esa cosa está empezando a molestarme! ¡Marín! ¡Vamos a cazar un escarab! ¡Vamos a cazar! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!